Estamos aquí con Ossi, el hijo de la distinguida directora, Isabelita. Dime Ossi, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que vemos como mucho movimiento en cuanto a la actividad de hoy. ¿Cómo va la candidata? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la candidata está ahora bien. Lo que ha visto es un poco de desorganización y no he visto como que... No he visto nada seguro. No he visto nada de improvisar. Pero hoy se acaba el evento. Hoy se termina el partido, gane quien gane. Hoy es la decisión final. Gane quien gane, Ossi, pero... ¿Han dicho que tú tienes una preferencia con una candidata? ¿Cuál es? No, tengo una preferencia con la que ya está en los estudiantes hasta un lugar que es el maestro día. O sea, que por Ossi, Ossi no pertenece a los estudiantes. Sí, Ossi no pertenece a los estudiantes, pero se reportó temprano. Ah, ok. ¿Y qué fue que pasó con Nayeli Méndez? Que se retiró. Ah, no tengo datos sobre eso. Me di cuenta de cuando llegué que ya no estaba en la competencia. Ok, y con respecto al escrutinio, ¿qué es lo que ha pasado? Vemos que hay muchas cajas, hay muchas... Bueno, con el escrutinio aportaron el primer, el primer, de la primera etapa, la primera huelga. Y dije que hay diferencias de... De cuánto. De muy poco. No sé cuánto, pero de muy poco. O cuánto. ¿Y cuál ha sido el que más ha aportado dinero en los testigos? Hoy. ¿De lo que está aquí? ¿De lo que está aquí? No te mostré datos. ¿De Emilio Méndez? ¿Emilio Méndez cuánto ha aportado? ¿Cuánto? Bueno, Emilio ha aportado, ya me he llegado a los bajantes y todo, pero no sé económicamente cuánto. ¿Y los políticos de Jaragua cuánto han aportado o no han aportado? No sé, no sé. ¿Han dado churisco todavía? Mucho, mucho, mucho. No, 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 todavía no son benestimados. Creo que muy poco, o sea, se han manifestado con este... Ok, y en caso de que gane la candidata Ony, ¿cuál va a ser su oposición de usted? No, no, perfecto, ayúdala como... Ah, de placer. Sí, está, ¿no? Ok, o sea, un saludo para Jaraguete.com. El canal de Jaraguete.com y para adelante. Ya, pues, gracias. Gracias. Gracias.